buenos días mi gente bonita cómo están qué tal les va yo aquí ya vamos a ver qué hora es las 12 con 8 mira ya son las 12 con 8 la verdad que no es tan tempranito esta mañana me levantado temprano e igual preparé comida ya utilicé la plancha genial va genial y ahorita vengo del supermercado fui aquí nada más al consum porque me hacían falta unas cositas en realidad me hacían falta unos huevos eso era por lo que iba pero me puse a dar vueltas y ya saben ustedes qué es lo que pasa cuando tú vas al súper por una cosa y empiezan a dar vuelvo pasa lo que siempre nos pasa que terminamos hablando más cositas les voy a mostrar más o menos para que ustedes si ustedes no acostumbran ir al consum pues para que hacer les voy a decir más o menos cuánto gasté qué es lo que compré sólo son tres cositas pero así se hacen ustedes también una idea chicas qué calor la que está haciendo este vestido mira este vestido yo lo compré en chain años anteriores pero la tele es caliente así que bueno me lo puse para ir allá al supermercado pero bueno ya después de ya me lo voy a quitar porque esto me da más calor esto me da como más sofoco que ustedes no tienen una idea así que les muestro la comprita que hice mirarme estaba comprando nada más estas cositas que ustedes ven por aquí con este detergente que este me gusta para lavar lo que es la bañera me gusta este detergente para lavar lo que es la bañera y en estas cositas chicas he gastado 25 28 que les parece me traje estas dos manzanas por ejemplo estas dos manzanas me cuestan 138 miran dos manzanitas me he traído dos manzanitas por aquí la manzana no le gusta mucho ahora los plátanos sí que gustan me traje esto estás creo que viene en cinco plátanos y están por 96 céntimos 96 céntimos mínimos o bananas en la carne picada está me traje esta carne picada estaba por creo que como 3 vamos a ver la carne picada a ver si la aquí está 3 45 está son 400 gramos 3 45 metas estas chuletas ahumadas 4 vienen vienen cuatro chuletas ahumadas está por 373 mira lo que la chuleta ahumada le traje este coco rallado para hacer unas unos helados de coco rallado y vamos a ver el coco rallado que me cuesta a ver si se los encuentro por aquí 101 el que el coco rallado ya para hacer charamuscas paletas polos lo que tú quieras estos sumitos estos jugos de manzana vamos a ver que me cuesta 112 esto viene en 6 y cuesta 112 el queso burgos este que es natural el quesito burgos cuánto está el queso vamos a ver si lo miramos para que ustedes tengan una idea de cuánto está pero que aquí está 105 105 este queso estas lonchitas de queso un euro esto que la verdad que en una en un desayuno de una o dos personas se fue y las pechuguitas de pavo estas que estaban ahí por un euro me cogí también lo que es la patata del corte grueso estas patatas de corte grueso y están a 190 estás el huevo los huevos son 24 huevos quería del más grande porque esto es la en la talla sm y la verdad que salen bien pequeñitos pero de 24 no es no había talla l así que ni modo me tuve que traer estos y estos están por 380 380 y el detergente este este detergente que huele muy bien y va bastante bien también ese detergente creo que cuesta como 2 con algo aquí está 239 y pues esto hace una suma de 25 euros con 26 céntimos que les parece en estas cuatro cositas he gastado eso 25 euros el dinero se va como la espuma chicas así que nada me voy a poner a guardar los huevitos las patatas los zumitos bueno a todo que guardarlo todo y nada mi gente bonita estamos ya preparando la comida que les parecía voy a preparar la comida la niña dice que no tienen hambre pero ya es casi la una así que voy a hacer unos unos filetitos aquí a la planta mirad ya la estoy utilizando y la verdad que estoy encantada con ella ay ya me hacía falta la la plancha ni definitivamente que sí y mira tengo unas cebollitas en rodajitas las voy a preparar aquí también con unos filetitos y todo así y así así el filetito va cogiendo listito vieron que hasta me siento como como mareada de del del de la calor está terrible 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 está la calor me siento así un pelín mareada voy a dar así una vueltecita para que vean cómo me está quedando me quiero poner a limpiar el baño la verdad que con la calor chicas es difícil hacerlo como todo todo en un solo día o sea es insoportable no no deja la calor es insoportable no voy a hacer el baño porque el baño sí que lo hago todos los días pero hoy lo quiero hacer como más a fondo quiero ir al héroe y merlín voy a ver si si no voy esta semana voy a ir la próxima semana quiero ir a averiguar y si alguna de ustedes saben déjenmelo saber ahí en comentarios quiero comprar una pintura para el baño para pintar los azulejos y que esta misma pintura también me sirva para pintar lo que es la bañera no sé si se puede por eso quiero ir al héroe y merlín para que me digan si se puede o no se puede porque quiero pintar el baño quiero hacer una reparación en el baño que siempre la hago pero lo quiero pintar en blanco entonces pero quiero pintar también lo que es la bañera y no sé a mí se me ocurre que con pintura de esta pintura para la piscina pero he buscado pintura de piscina y pintura de piscina sólo me aparece en color blanco y en color blanco en color azul y yo la quiero entonces no sé si al final voy a terminar encontrando pintura de piscina y bueno y es que lo he visto nada más por internet lo sabe visto ahí me he metido a la página web pero quiero ir mejor a la hora y merlín así doy una vistadita y también quiero averiguar qué precio tiene un armario de estos de patio de estos de plástico me estaban diciendo que lo mirara por gualapop también pero quiero ir ahí al héroe y merlín a ver un un armario de estos para patio que la verdad que aquí hay uno que es de madera que tiene mil años y cuando estábamos y cuando nos venimos a este piso ya estaba o sea que a saber cuántos años tenía y ya está todo feíto entonces me quiero comprar uno de estos uno de esos de plástico que sea para para el patio no tengo ni la más mínima idea tampoco que costará nada o sea no 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 tengo idea nada pero en el héroe y merlín seguro que sí habrá así que nada chicas yo voy a terminar aquí de hacer esta comidita le voy a hacer a unas papitas fritas pero no las voy a hacer ahora hasta que hasta que ya digan que van a comer entonces voy a hacer las papitas antes no voy a hacer lo que son las papitas así que lo voy a lo voy a tener así rapidito mira qué pinta tiene lo que es este filete hacia la plancha con estos pimientos la cebollita verdad que tiene una pintaza y el olor que despide delicioso la verdad que abre el apetito así que mira me encantan lo que son los pimientitos hacia la plancha me encantan y la cebollita siempre doradita delicioso así que nada luego voy a freír lo que son las papitas y ya está mi gente bonita no sé si les he contado porque claro entre plática y plática como que muchas cosas me van olvidando pero no sé si ya les había contado de que hace ya tengo dos semanas sí dos semanas que prácticamente no estoy tomando café estoy intentando no tomar café y ya tengo sí eso dos semanitas dos semanitas en el desayuno me tomo un té la tostada siempre pero me la acompaño de un té espérenme un momentito en el desayuno siempre me estoy tomando la la tostadita y eso pero el café estoy intentando dejar el café no porque no por nada sino y eso porque me tengo que tomar el café sin azúcar y la verdad que el café negro sin azúcar como que no me pasa mucho entonces estoy obviando por dejarlo mira estoy haciendo tortillas tortillitas para la cena qué les parece entre una cosa y otra cosa y digo yo no sé si ya les he contado estoy intentando tomar menos café no que lo voy a dejar no no que lo voy a dejar porque de repente por eso es que cuando hice el cambio de aquí de la cocina pasé lo de la cafetera de goteo al otro lado y aquí me dejé la Nespresso y bueno y de la Nespresso siempre que digo mira cómo voy a ir a comprar lo que son las cápsulas y fui el otro día al corte inglés me acordé de todo menos de la como iba emocionada buscando lo que es la plancha porque ahí hay una tienda de la Nespresso y iba emocionada buscando la bendita plancha que se me olvidó y por las cápsulas pero bueno y aquí en el supermercado Consum a veces compro ustedes las de las de Starbucks pero últimamente no han traído entonces pues eso eso mero eh no está siendo fácil no está siendo fácil porque no es fácil eh dejar ciertas costumbres no es fácil y el cafecito miren las tortillitas uy que caliente no es fácil realmente la verdad que no pero de todo de todo hay que aprender y hay que hacer así que ya llevo dos semanas dos semanas llevo sin él lo extraño si no voy a decir que no porque lo extraño eh lo extraño muchísimo 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 porque a veces hasta tres tacitas me tomaba el día hasta tres tacitas hasta tres tacitas entonces estoy aprovechando ahora mismo que es el tiempo como del calor que en el así en invierno tomo más café en invierno eh por ejemplo ahora mismo en invierno que estoy haciendo aquí las tortillas antes de empezar a hacer las tortillas me preparaba una taza de café pero una no una taza no una taza una señora taza y hacía las tortillas y a veces haciendo tortillas hasta tres tazas de café tres tazas de café tres tazas de café y a mí me gusta el café miel o sea me gusta el café con bastante dulce por lo cual también estoy dejando el dulce estoy dejando de tomar dulce ya llevo también dos semanitas dos semanitas llevo eh sin tomar azúcar ni nada ni nada de eso así que vamos a ver hay que tener mucha fuerza de voluntad para ciertas cosas porque no es lo mismo eh como digo yo enderezar un árbol un árbol pequeño que enderezar un árbol viejo pero bueno ya llevo dos semanitas chicas así que qué les parece y estas son miran mis tortillas estas son las tortillas hondureñas las tortillas de esos de los tacos mexicanos pues estas son las que yo estoy haciendo y se me ponen y se me ponen ya van a ver les muestro mira uy está calientísima ya les voy a mostrar como les doy vuelta a mis tortillas que yo no las hago con tablas no puedo hacerlas con tablas sino que las voy haciendo así al palmoteo no voy a hacer muchos tampoco eh voy a hacer unas poquitas unas tres tortillas para cada uno no es que voy a hacer aquel montón de tortillas otras veces hago un montón cuando hice tortillas creo que hice tortillas el martes para el cumpleaños de la niña para los tacos mexicanos hice tortillas no he vuelto a hacer hasta ahora así que mira les voy a mostrar como les doy vuelta eh que se te queman las piel las uñitas pues si si no está si no es la hora de que les den vuelta se te queman las uñas pero bueno ya les muestro no 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 no